¡Hola a todos! ¡Trajimos una sorpresa! ¡Lo animaremos! ¡Vaya, caramelos! ¡Esos caramelos saben horribles! ¡Chicas, tenemos clase! ¡No es el momento! ¡Sí, es el momento! Kevin, no es estiércol. Son dulces muy picantes. ¿Quién es el más valiente aquí y está listo para quemarse? Nunca he probado dulces así. Me gustan las cosas picantes. Esto es solo brócoli con limón. Kevin, haces que me moleste. Bueno, esto no es para chicas, pero creo que todas son realmente fuertes. Estoy lista. Yo también quiero probar esos caramelos. Finalmente experimentarás algo aparte del brócoli. Bueno, a divertirnos. ¡Algamos! Y los que no soporten el picante de los caramelos tendrán que hacer un reto. ¿Están listos, zombies? ¡Estamos listos! Al menos tenemos algo nuevo, aparte de los guisantes. Ni lo intentes. Creo que sí comenzará solo porque mi novio es el más fuerte y puede soportar cualquier fuego, ¿cierto? Está bien. Mi novio es afortunado. Él está tomando el caramelo menos picante. Vamos, Zik. Pruébalo. ¡Oh, fuego! ¡Se los dije! Mi chico es el más fuerte. ¿Quieres la bebida con brócoli? ¡Dame! ¡Gracias!